Por todos es bien conocido que las velas negras son mal augurio. Van a venir estos piratas a saquear, a atacar, a traer toda esta locura que les ha dado tantos meses en el mar. Cada vez que se ven estas velas que se acercan, los guardias empiezan a agruparse, empieza a llegar toda la armada y a tratar de defender lo que conocen y lo que tienen. Sin embargo, esta vez estos barcos negros que llegaron acá nos llegaron con ánimos de atacar, de saquear, ni siquiera de comerciar. Eran unos barcos extraños, eran unos barcos que no pertenecían a nada conocido, ninguna nación reconocible por sus rostros, sus rasgos, la ropa, nada. Estos barcos parecían tener una construcción bastante diferente. La gente del puerto, la gente de esta ciudad portuaria, los recibió con toda la paranoia de que algo iba a pasar. Y sin embargo, estas personas trajeron riquezas, trajeron nuevas especies, trajeron pólvora, trajeron avances tecnológicos, trajeron historias y trajeron algo diferente, le dieron algo diferente a este lugar. Le dieron respeto. Los trataron como si fueran invitados a los mismos lugareños. Les trajeron riquezas. Y empezaron a hacer que este lugar fuera muy, muy abundante, que este lugar tuviera un buen recurso económico, que tuviera mucha más capacidad. Les enseñaron a tener mejores defensas para los otros piratas que ya conocían. Y sin embargo, había algo extraño dentro de todo esto, mucho más allá de lo que les estoy contando. Estos piratas trajeron un cofre. Un cofre que nunca abrieron, pero que todos alcanzaron a ver. Lo guardaron en el lugar que ellos determinaron como su hogar. Era un cofre grande. Lo cargaban entre tres personas porque al parecer era muy pesado. Una ligera luz emanaba de este lugar. Una luz ligeramente plateada. Al parecer, algo poderoso se encontraba allí porque todos los que lo veían tenían muchas ganas de saber que se encontraba en él. Esta era la única regla que impusieron estos marineros, estos piratas. Nadie puede abrir este cofre. Nadie puede mirar y saber qué hay adentro. Pasaron unos cuantos meses y la gente empezó a tener una sensación de codicia. Porque por más que los negocios prosperaban, por más que empezaron a ser mucho mejores, que incluso los más pobres empezaron a tener algo de poder adquisitivo. Querían saber qué había en este cofre. Y la luz se corrió a otros pueblos y otros lugares y llegó este momento en que empezaron a llegar viajeros bastante disimulados tratando de hacerse con este cofre. Llegaron barcos nuevos. Y así poco a poco empezó a emigrar mucha gente tratando de encontrar que había en él. Los marineros, los piratas que habían traído esto, lentamente fueron yéndose sin que nadie se diera cuenta. Un barco a la vez cada tanto para que no se percibiera. Hasta que un día se dieron cuenta que ya no estaban. Y allí comenzó el caos. Hola a todos de nuevo, yo soy Camilo, el máster. Y esta fue una nueva llamada narrativa en torno al mes de los piratas y altamar que tenemos en Rol en Casa. Son pequeñas semillas narrativas que de pronto les puedan servir para sus historias. La idea es que ustedes los puedan utilizar, que ojalá los inspiren a hacer historias diferentes. En este caso es más un escenario que tal vez les pueda servir de inicio para una gran historia de piratas que esperamos pronto poder ver. Recuerden que tenemos el día de los One Shots el 20 de marzo del 2021. Si quieren unirse déjenme un mensaje, pueden mirar también los links que tenemos o simplemente ir a la página Rol en Casa.com y allí van a encontrar toda la información. Aún hay mesas disponibles, hay nuevos narradores que se han vinculado y hay espacio para que todos puedan jugar en este día especial para tener mesas cortas, conocer nuevas personas, hacer nuevos grupos y sobre todo para seguir motivando los juegos de rol. Nos vemos en una próxima.